Música 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 Mike X6 Soy yo Mike Lo que voy a contarte No puede saberlo nadie más ¿Comprendes? Música Quiero que sonrías Más, más, más Hoy descansarás Música No sé por dónde empezar ¿Qué más da? Venga, dilo de una vez Tu mundo se va a acabar Quiero que sonrías Más, más, más Hoy descansarás Música Todavía no tenía forma de estrella Ojalá Nunca lo hubiese encontrado Música Música No se puede usar ninguno De los tres cristales legendarios Sin que alguien se dé cuenta ¿Eh? ¿Cristales legendarios? Música 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 Él ansía poseerlos todos Los tres cristales Música 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 ¡Cuidado, Trolli! ¡Quiero que sonrías más, más, más! ¡Hoy descansarás en paz, 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 paz! ¿Qué nos ha pasado, Trolli? ¿Qué crees que era esa cosa? ¡No lo sé, Mike! ¡Quiero que sonrías más, más, más! ¡Hoy descansarás en paz, 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 paz! ¿Qué crees que ha muerto? ¡Lo que creo es que volverá! ¿Qué eres, Mike? ¡No lo sé, pero no quiero que él te haga daño! ¿Y crees que dejar todo atrás es la solución? ¡No piensas luchar por tus sueños, por lo que hagas! ¡No! ¡No! ¡No me sigas! ¡No quiero que él te haga daño! ¡No! 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 Gracias.